Atención, esta es información importante para automovilistas, estos son los lugares que están interrumpidos en la capital cordobesa. Están cortados los puentes de Avenida Costanera y marchan hacia la municipalidad las manifestaciones de los remiseros, también está cortado el tránsito en Arturo M. Basi, Caseros, en Caseros y Cañada, y en 27 de abril y Marcelo T. de Alvear. Bueno, hay más cortes, a ver, ¿dónde más? Ah, esto es todo, esto es todo. Está bien, todo es la manzana de la municipalidad, ahí Arturo M. Basi, Caseros, Caseros y Cañada, 27, y Marcelo T. de Alvear, es toda la municipalidad. Sí, señor.